La sexualidad es el acto sexual que tienen el hombre y la mujer. ¿Tienen que ver o no? ¿Entre qué edades ustedes creen que las personas tenemos sexualidad? En las mujeres, por ejemplo, cuando empieza la menstruación, supongo yo. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se vivencia y se expresa a través de las relaciones interpersonales, los pensamientos y las fantasías, los deseos, las creencias, los valores y las conductas. La sexualidad es lo que nos distingue como seres humanos, es lo que tenemos en común y, al mismo tiempo, lo que nos hace diferentes. Distinguir entre sexualidad y genitalidad es fundamental para erradicar prejuicios y aceptar la diversidad. Mientras que los genitales son una condición biológica determinada, algo que se transmite genéticamente, la sexualidad es algo que vamos construyendo durante toda nuestra vida. Por eso, las relaciones sexuales son solo una parte de nuestra sexualidad. ¡Gracias!